Ahí lo va a hacer efectivo Rodrigo Muniz, llegando ya prácticamente 80 de juego en el campus de Maldonado. Viene el centro de Muniz, el cabezazo y nace un grito en las delicias. ¡Gol! 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 ¡De Deportivo! ¡De Deportivo Maldonado! ¡Joaquín Varela! ¡El 8! ¡Joaquín Varela! ¡Abre la cuenta! Cuando estamos llegando señores, al minuto 80 aquí en el estadio Domingo Burguenio Miguel. Corner del sector de la... de Goberto Fontes con la Julio César Abadí de Muniz. ¡El cabezazo de Varela! ¡Deportivo Maldonado 1! ¡Nacional 0! Es una jugada donde salta solo, donde aparece solo, donde cabecea bien y donde no puede contener el arquero. El parietal derecho de Joaquín Varela se vistió de gol en el campo municipal de Maldonado. El corner vino de la izquierda de Muniz, muy bien puesto. El anticipo del zaguero, la defensa de Nacional durmiendo y el parietal derecho que va derecho al gol. ¡Gana Deportivo 1 a 0! Si me pregunta por lo que va a jugar este minuto, hasta el encuentro de las consecuencias de justicia. El 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este.